Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a presentaros esta fantástica unidad de pura raza GLE AMG 63 Coupé. Este vehículo cuenta con 8 cilindros en V, una cilindrada de 5.000 centímetros cúbicos y una potencia fiscal de 560 caballos para recorrer todas las carreteras. Este AMG acelera de 0 a 100 en 4,3 segundos. Para más información podéis visitar nuestra página web www.hmcrespomercedes.es o nuestro concesionario oficial Mercedes-Benz para Alicante y provincia. ¡Gracias!